Los residentes sanitarios, los MIR, médicos residentes sanitarios, están hoy en huelga, en Madrid. Pero la cosa tiene pinta de que se puede extender a otras comunidades. En Madrid son 4.600 profesionales que denuncian la precariedad de las condiciones de trabajo. Y atención, porque en los próximos días este paro laboral podría llegar a otras comunidades. Este era el sonido de las calles que se repetía hoy en las ciudades de Madrid, en la puerta de los hospitales, en centros de salud, ante la Consejería de Sanidad. En los últimos meses ya hemos contado, en varias ocasiones, las penosas condiciones de trabajo de estos licenciados que después de formarse durante años tienen que afrontar la residencia. Asumiendo duras jornadas de trabajo y con una compensación económica mínima que en muchos casos no supera los 1.200 euros al mes. Con la crisis del coronavirus, los residentes, tanto de medicina como de enfermería, han visto cómo tenían que asumir nuevos horarios, turnos abusivos, pero sin una cantidad extra. O sea, que han perdido incluso retribuciones económicas durante la pandemia. Es que lo que le redondea el sueldo suelen ser las guardias. Y como no había guardias, no solamente había 12 horas diarias de COVID, pues se han quedado con los 1.000 euros. Claro, había horas extras, pero no se pagaban como tal. Sheila Justo es doctora y es portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Durante la crisis sanitaria se hizo reestructuración de los horarios, ya que había especialidades como las quirúrgicas que dejaban de operar porque ya todos los hospitales eran monográficos de COVID. Y esto supuso, pues claro, que se les quitasen las guardias a estos residentes y reducciones en sus sueldos de casi 1.000 euros. Porque, bueno, pues obviamente no se estaba pagando ese complemento tan importante, ya que como digo, el sueldo va a ser el residente. El sueldo de un residente es 1.000 euros. Casi 1.000 euros menos al mes, por esas horas que hacían, pero como no eran guardias como tales, en otras comunidades sí que se ha pagado. Sí que es verdad que en algunas comunidades se ha hecho. Las condiciones de trabajo han sido tan grotescas que ya aquí nos hicimos eco también de cómo tenían que trabajar en turnos de lo que llaman camas calientes. Esto es que compartían lugar de descanso entre residentes sin que nadie cambiara sábanas, con el consiguiente riesgo de contagio por coronavirus. Sus reivindicaciones de momento no han sido atendidas por la Consejería de Sanidad, la de garantizar contratos ante una segunda oleada tampoco. Se deberían de preocupar ya no solo de escucharles, sino de planificar los recursos para una posible pandemia, ya que 1.190 residentes han terminado este año, en mayo, la residencia. Se insistió varias veces desde la organización en el hecho de que se contrataran a los residentes para reforzar las plantillas, ya que son deficientes. Y han dejado marchar a gran parte de residentes. Creo que solo se han contratado a 500 de esos 1.190. La huelga es indefinida, recordemos, ¿eh? Y vamos a ver cómo se resuelve este conflicto. Pero en teoría los hospitales deberían poder funcionar normalmente igual, ¿verdad? Claro, si son médicos en formación de especialidad, en teoría los hospitales, con sus recursos, con los recursos de sus asalariados, médicos y enfermeras y enfermeros, deberían funcionar, ¿no? Porque, no, no, no funcionarían. Dicen los MIR que ningún hospital público de España aguantaría ni una sola hora sin sus MIR, sin sus médicos residentes en aprendizaje de una especialidad. Porque están trabajando como si tuvieran ya una plaza adjudicada. Están haciendo plenamente ejercicio de funciones como si fueran ya personas que hubieran pasado ya los años de residencia. Trabajan como médicos, pero a un salario ridículo. Es decir, que el Estado, la sanidad pública, explota durante 4 o 5 años a todos sus futuros médicos cuando tengan ya su especialidad. Les explotan durante 5 años. Dicen, no, es que son cursos de formación. No es verdad. Si ellos dejan de ir a los hospitales, los hospitales colapsan todos. Dejan de funcionar. Esa es la cruda realidad.